Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté y al mirarte recordé que ya tú lo encontré. Tu mano en mi mano, de todo, escapamos juntos, mira el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe. Viendo tu cintura, tú le coquetea, tú eres luz que abulle y me gusta. Lento y contento, cara, al tiento. Lento y contento, cara, al tiento. Y aprovecha que el sol está caliente, vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que vea que rico se siente. Y vamos a otro bigal por todas las cosas, chichorreal. De chichorra, chichorra, paramos a darnos una medalla. Bien fría, pa' bajar la sequía. Un poco de bomba, de unos tragos de sangría. Pa' que te suelte, poco a poquito. Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, da atención de coquito. Y como dice Fossi, vamos a darle despacito. Pa' que te suelte, poco a poquito. Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coquetea, tú eres buscabuye y me gusta. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Y dale lento, métele violento. Te puse reggaeton pa' que se apague ese cuerpo. Métela hasta abajo, hasta duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, détele cintura, mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea, porque sabe que está dura. Calma, mi vida, con calma, que nada se falta. Si estamos juntitos andando. Calma, mi vida, con calma, que nada se falta. Si andamos juntitos bailando. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coquetea, tú eres buscabuye. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coquetea, tú eres buscabuye. Me gusta, te ento y contento. Gracias.